Hola, soy Ángeles Lorente Sainz, terapeuta, escritora de cuentos, pintora, artista, docente. ¿Qué siento yo que aporto al cambio? Para mí es el camino de trabajo personal y en ese camino incluyo cuidar y amar mi cuerpo, mi cuerpo, cuidar y amar mi mundo emocional, mi cuerpo emocional, cuidar y amar mi mundo mental. En relación con mi cuerpo físico, tener una alimentación sana, hacer respiraciones conscientes, paseos por la naturaleza, ejercicio físico, tener un ritmo, ir al sueño y tener un sueño de calidad, así sería como yo puedo cuidar mi cuerpo físico. En cuanto a mi cuerpo emocional, no identificarme con las emociones, sí sentirlas y saber que una vez que las siento, algo me dicen de mí y dejarlas partir, dejarlas ir. Y en relación con el cuerpo mental, meditar y contemplar. ¿Qué siento que puedo aportar a parte de esto? Y ahí aparece mi proyecto, Familia Raíz Arte. Este proyecto tiene tres grandes pilares. Pilar número uno. Un espacio terapéutico en donde recibo niños, jóvenes, matrimonios en crisis, personas mayores que han perdido seres queridos y que quieren ser acompañadas en su duelo. Y ahí, en ese espacio protegido, voy a la necesidad de esos pacientes con la intención de que ellos mismos se den cuenta de lo que no se han dado cuenta. De tal manera que puedan ver que se puede estar en el mundo desde otro lugar. Se puede vivir de otra manera. El segundo pilar sería los cuentos semilla. Los cuentos semilla surgen de una experiencia personal. Hago un viaje al cuerno de África, a Etiopía, y conozco a este niño de 10 años que se llama Baruna. Y Baruna me cuenta su historia. Me fascina y cuando llego a Madrid, de una forma automática me pongo a escribir el cuento y también de una forma automática me pongo a pintar, que veis aquí, como nos acompañan, todas las imágenes del cuento. Tengo un sueño y en ese sueño se me revela algo. Me dicen que tengo que hacer granero. Tengo que confesaros que al principio no sabía muy bien qué es hacer granero. Pero pasado un tiempo y dejando la pausa, llegó que tenía que seguir escribiendo cuentos. Y que esos cuentos tendrían que ser semillas. Porque cada ser humano, cuando viene a tener esta experiencia aquí, en este planeta tan maravilloso, porta en su interior una semilla. Semilla que hay que abrigar, que hay que cuidar, que hay que cultivar. Para que seamos testigos de cómo esa semilla eclosiona y podemos acompañar en su desarrollo y vemos cómo brota un tierno tallo y cómo se despliegan unas hojitas para luego florecer y poder recoger los frutos. Es decir, cada ser humano tiene un plan en esta vida, tiene algo que aportar. Porque el ser humano es único, necesario y original en su propia unidad. Así que empecé a escribir estos cuentos semillas y en esta ocasión el protagonista es un guepardo que se llama Rayo y este cuento se llama En busca de un amigo. Que si vemos, todos los dibujos también los he hecho yo. ¿Qué pretenden estos cuentos? Pues estos cuentos son cuentos en donde se habla de los valores. En esta ocasión es el valor de la amistad y se habla de tres pactos, que es ayudarse, que es compartir y que es esto, amarse, amar el cuerpo, amarse primero uno a sí mismo y ser el mejor amigo. Acabo de recibir, acabo de venir de una escuela del sur de España porque ya me están llamando distintos centros escolares para que imparta talleres sobre estos cuentos semilla. Y tengo que decir que los niños los han acogido con gran alegría y que les ha gustado muchísimo porque en estos talleres se hacen lecturas vivas. Se lleva la lectura a la vivencia, a la vida. Y luego tenemos el tercer pilar, que es una... Bueno, antes, perdonadme, antes de ir al tercer pilar quería también compartir con vosotros que en mi infancia me marcaron muchos cuentos especialmente este, que me regalaron cuando yo tenía seis años y que se llama El hombrecillo de la manzana que está escrito por un autor polaco. Y que luego, a lo largo de mi vida, de la línea de mi vida me he podido dar cuenta que hablaba de muchos aspectos de mí de mi personalidad y también de mi esencia. Bueno, y ahora sí que es el momento de abordar el tercer pilar que es una escuela de títeres. Esta escuela de títeres va dirigida a enseñar a los docentes a que los títeres de guantes son una herramienta muy valiosa para enseñar en las escuelas la inteligencia emocional. Sabemos que las emociones no son ni buenas ni malas ni regulares y a través de unos personajes como el rey, la reina, la princesa, el mago, la bruja, el caballero de pluma y sombrero y muchos más, animales, por ejemplo, se despliega todo un mundo de fantasía y de imaginación en donde al final el bien, el bien siempre es lo que perdura. Bueno, pues ha sido un placer compartir con todos vosotros estos conocimientos que tengo y esta experiencia personal en realidad. Es un placer poder mostraros mi semilla que se va desplegando y que empieza a florecer y que puedo dar esa nota, esa nota que he venido a entregar porque estoy al servicio de la docencia, de esta tierra, de esta nueva tierra que está surgiendo y que está naciendo. Dar las gracias a la organización y a este bonito proyecto que aporta mucho y que es necesario en estos momentos. Muchas gracias. Gracias.